El viejo río Cosquí Un testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelve me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantor Y en mi labio sentirás que aún perdure el amor que me dejaste al partir A ver, qué cosa la del amor Si hasta agarra penas solo pensarlas Cuando comienza a gustar como agua del manantial Solo se empieza a alejar Cuando comienza a gustar como agua del manantial Solo se empieza a alejar Si alguna vez al pasar Por el viejo río en noches estrelladas Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor Nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor Nacieran por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelve me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mi labio sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Quiero antes que nada Que mandarle a toda la audiencia De todos nosotros, de parte de todos nosotros Por supuesto un feliz 2023 Que tengan un año fantástico A vos Raúl muchas gracias por invitarnos Por tenernos siempre presentes Y seguramente este año 2023 va a ser fantástico Para todos Cuando llame el toro que vive en el Erge Voy por el carnaval Dándome coraje con ajiquitucho A ver si soy capaz La comparsa alegre va por la quebrada Y nos vuelve a juntar Hay un maguaqueña Que desee mi rancho No es cuestión de esperar Soy el diablo de un maguaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un guaricho Para las dudas del corazón Yo era el diablo de un maguaca Y hasta lo veo con una flor En la noche de tus ojos Yo soy el ángel del buen amor Sigue siendo Lo que son las cosas Se nos viene el chango Justo al año acabar No te desvergüenza No niegues la sangre Te ha nacido un rosal La comparsa alegre va por la quebrada Y nos vuelve a juntar Hay un maguaqueña Que desee mi rancho No es cuestión de esperar Soy el diablo de un maguaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un guaricho Para las dudas del corazón Yo era el diablo de un maguaca Y te ha comenzado con una flor En la noche de tus ojos Yo soy el ángel del buen Sigue, 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 sigue Llegando hasta el carnaval Quebradeño Micholita, llegando hasta el carnaval Quebradeño Micholita, fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar, pequecharando y bombo Carnavalito para bailar, quebradeño Humaguaqueñito Quebradeño Humaguaqueñito, fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar, pequecharando y bombo Carnavalito para bailar, quebradeño a mi me dicen Porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis cerros, curtido por las veladas Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Hace de un yaradí, entrecharando se ha de olvidar Eco de un hondo sentir, bombo luceros alegrar Carnavalito para bailar, quebradeño a mi me dicen Toda la rueda venga a bailar Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartitas recibirás, retratos te mandaré ¡Basura! Pero a mi persona nunca la verás Cartitas recibirás, retratos te mandaré Pero a mi persona nunca la verás ¡La última! ¡Vamos Raúl el Diablo Mayor! Ahora sí cantamos todos Llegándose el carnaval, que la deño Micholita Llegándose el carnaval, que la deño Micholita Fiesta de la querrada, un mago aqueña para bailar Porque charando y bombo carnaval, para bailar Nos fuimos con una fiesta total